Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Todos estábamos esperando que empezara la temporada 3, ya teníamos muchas ganas, teníamos fecha del evento que era para este sábado y teníamos fecha de inicio que era para el día 4 de junio. Y de repente va Epic y nos saca un comunicado en su cuenta oficial hace tan solo una hora donde nos dice lo que os voy a enseñar ahora mismo. Pero antes deciros que mientras voy explicando el mensaje de Epic voy a enseñaros donde están las dos habitaciones secretas de la nueva sala de creativos. Bueno, hace tan solo una hora ha aparecido un mensaje en la cuenta oficial de Epic, que es el que podemos ver ahora mismo en pantalla, donde nos dice Hola a todos, de cara a tenerlo todo listo para el capítulo 2, temporada 3, vamos a ampliar la temporada 2 una semana. La nueva fecha de lanzamiento de la temporada 3 será el jueves 11 de junio. Tampoco podréis perderos el evento único en directo, el dispositivo, que ahora tendrá lugar el sábado 6 de junio a la 8. Os recomendamos presentaros 30 minutos antes para no quedaros sin sitio. El espacio es limitado. Y luego abajo nos dice que ahora tendremos más tiempo para terminar las misiones, el asalto a la agencia y dominio a la ubicación para la gente que no lo tenga. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se han retrasado las dos fechas, tanto la del evento como la del final de una semana. En parte es bueno si no has terminado las misiones y quieres subir algún nivel para llegar al 300, pero en parte es malo porque ya llevamos muchísimo tiempo con la temporada 2 y tenemos ganas de que empiece la temporada 3, que tengamos un nuevo pase y ver los cambios que hay en el mapa. Así que no podemos hacer mucho más, solo esperar. Esperemos que al menos metan la semana que viene algún tipo de misión nueva, aunque seguramente no lo hagan, no lo creo la verdad. No creo que pongan desafíos de tiempo extra, pero podrían haberlo hecho. Mientras os dejo con las habitaciones secretas, que esta sería una, en la parte de abajo donde están los subterráneos. Os recuerdo que podéis darle a like, suscribiros y comentar cualquier cosa que queráis que haga un vídeo o de algo. Solo tenéis que ponerlo en los comentarios, lo leeré y lo subiré. Y luego tenemos que subir a la parte de arriba. Está por detrás de los carteles, pero aquí no es, es en el otro edificio. Vamos al otro edificio directamente. Vamos a la parte de arriba. Aquí está. Nos tenemos que meter aquí donde están las flores. Saltamos. Y aquí está la otra habitación. Nos agachamos para pasar. Y ya la tenemos. Estaros atentos al canal porque iré trayendo toda la información y todo lo nuevo que vaya saliendo de la nueva temporada. Iré subiendo un vídeo cada vez que tengamos nueva información. No olvidéis darle a like, suscribiros, comentar y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. Y ya. Chao. 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 Gracias.